Dos aficiones, dos equipos, dos estilos diferentes de fútbol, un solo color, el rojo. Pero ¿cuál rojo pesa más? Para eso nos adentramos al Pirata Fuente, recorrimos los pasillos, apreciamos el campo y nos sentamos con el público para conocer las opiniones de los aficionados, de las incógnitas de ese tiburón en el torneo. Bueno, la neta le hicieron falta de refuerzos buenos, nada más Juan Pérez es el que resalta. Nada más de refuerzos. ¿Y el técnico qué onda? Pues ya la flota ya pide que ya lo destituyan, yo creo que ya merece otro técnico llegar, mejorcito, no mejorcito. Porque cuando eres aficionado, uno busca ser el primero en llegar, analizar al rival y sentir esa emoción inquebrantable que pocos tienen al entrar al templo del fútbol veracruzano. Brazo roto y solo para apoyar al tiburón. No importa el brazo roto, aquí hay que estar con una mano, con los pies, con todo. El rojo es un color de pasión, pasión que algunos entienden y que otros pueden llegar a perderse, incluso de estadio. Pinche metro nos bajó bien lejos, güey. Ni pedo, güey. ¿Y por qué Tigres? Tigres ni juega aquí. Es Toluca. ¿Dónde es Tigres hoy, güey? ¿Cuál es el pedo? Pero en fin, aquí lo recibimos. No, no, el avión, yo no, el avión. No juegan ni rayados, ¿por qué? Güey, nada más aquí visitando a las estrellas de Veracruz. A ver, ¿qué estrellas tiene Veracruz? Tiene dos, ¿no? Sonó la ocarina, comenzó el partido y conocimos por qué los visitantes son los hijos del averno. Y vivimos nuestro propio infierno. Y después de tomar ventaja, uno quiere saber qué piensa la marea roja, pero es más grande su alegría y el amor al tiburón. Como todo partido, hay un aficionado conocedor, analista, el que sabe más que el técnico. La diferencia, el sentir de los colores. Pues Marini no tiene idea del equipo, yo soy de los que opina que ya tiene que irse. ¿Tú también? Sí, ya. Yo no digo que no sepa dirigir al equipo, nada más que yo siento que le ha pesado la plaza de Veracruz. Le ha pesado y al parecer hay manos ahí metidas atrás, de fondo. En este partido, el rojo se convirtió en un empate gris y sin color. En donde la voz del pirata mostró su propio sentir ante esta crisis. Triste, triste porque la verdad el tiburón es para más, no es para que pase esto. ¿Qué opinan del técnico? Pues hace su trabajo, ¿no? Pero también tiene que ver la directiva. Contrataciones buenas, no esto. La verdad, molestia, inconformidad, porque no ganamos, pero bueno, así es el fútbol. ¿Qué opinan del técnico? Hay que cambiarlo ya. ¿Fuera quién? No, yo no dije nada, cabrón. ¿Mierda a la cámara? Yo no dije nada, eh. Yo no dije nada, pero fuera Marini, cabrón. Definitivamente estamos mal, estamos muy mal. Yo creo que algo, no sé, no soy nadie para opinar, pero creo yo que debemos hacer algún cambio. Marino Marino Al fin Gracias por ver el video.